Muy buenas noches a todos, como ven estamos aquí en Telerred para hablar de la fotografía en Semana Santa. Estoy acompañado de muy buenos fotógrafos como verán Salva Villa, Javier Morote, Roque Velda y Antonio Jesús Alcaraz. Desde que las personas nacen hasta que mueren tienen en sus lugares más emblemáticos, por ejemplo los coches, las casas, los monederos, unas estampitas con unas imágenes de sus divulgaciones particulares, digámoslo de alguna forma. Estas estampas, gracias al trabajo de los fotógrafos que cuando llega la primavera deciden salir a las calles con sus fotografías, están todo el año con nosotros. Por eso hoy considero que aquí tenemos lo mejor de la fotografía cofrade y sobre todo grandes amigos y compañeros. Estos compañeros hacen con su fotografía que durante todo el año la gente viva la Semana Santa de una forma distinta. Porque hoy en día en las redes sociales cualquier persona puede meterse y ver una foto, por ejemplo Salvador Villa, de Antonio Jesús Alcaraz, puede ver algún montaje que hizo Javier Morote en sus tiempos excepcional o alguna iluminación de Roque Velda. Con lo cual, sin los fotógrafos, la Semana Santa hoy perderá un carácter muy importante, como es la difusión y el recuerdo de la Semana Santa todo el año. Entrando un poco ya a lo que es en debate, vamos a iniciar la primera pregunta, por ejemplo, va a ser para Roque Velda, que lo tengo aquí sentado a mi lado, más joven como veréis. Primero agradeceros, como bien he dicho, vuestra presencia. Gracias a vosotros esto es posible, ya te lo haré, por supuesto. Y la primera pregunta es, por ejemplo Roque, ¿cómo preparas la Semana Santa? Es decir, cuando hay la Semana Santa tú tienes tus bocetos hechos, tienes algún pensamiento, o sales con la cámara y dices, bueno, vamos a ver que me encuentro en el regreso profesional, ¿qué hay? Buenas noches, primero gracias por la invitación, creo que has reunido aquí a través de expertos y a mí, y voy a intentar aprender de ella. Y sobre la pregunta que me dices, yo creo que principalmente todos tenemos una idea o algún momento que años anteriores hemos visto y nos gustaría sacar de otra manera y que por razones técnicas o por tiempo y tal no hemos podido sacar como nos ha gustado. Y a veces sí que es verdad que uno se prepara, va a ese sitio, piensa cómo lo quiere capturar, qué quiere sacar exactamente, pero la realidad del directo como en los medios de comunicación yo creo que es muy distinta, que cuando te presentas ahí con todo preparado al final se te va una cosa de otra y son los momentos que no esperas, las cosas que ves de refilón que te llaman la atención, lo que al final suele dar más importancia o dedicas más tiempo con la cámara cuando sales fuera. Fíjate, has sacado un tema que luego posteriormente veremos, que es el tema ambiental en la fotografía. Como bien dices, preparamos una idea, pero luego el santo de iluminación, la gente que se te cruza, otros fotógrafos, pues nos fascinan la fotografía. Por ejemplo, tú Javi, ¿qué haces cuando has hecho más que fotografías, has hecho conjuntos artísticos? Como en Paz, por ejemplo. ¿Cómo te preparas esos fototrabajos? Bueno, depende. A veces viene inspiración, a veces te lo encuentras. Yo he sido un fotógrafo también muy churrero, a falta de calidad. Muchas veces te encuentras, yo creo que nos pasa un poco a todos, te encuentras un poco a la escena sobrevenida y dices, jolín, estoy en el sitio adecuado en el momento oportuno. Y luego, claro, una vez que tienes un mínimo conocimiento de los programas de edición de imágenes, pues la verdad que un poco que la mente se te expande, la imaginación es un poquito más creativa y ya pues vas viendo. Es verdad que yo lo que solía hacer era dibujar bocetos a lápiz de aquellas... Lo que hacía era, me cogía, me copiaba de los fotógrafos, en el sentido de que cogía las revistas de Semana Santa de otros años y entonces iba viendo y decía, esto me gusta, pero a lo mejor por aquí esto está menos visto. Y cogía otra foto, ah, pues mira, esto puedo enlazarlo de esta manera. Entonces iba cogiendo ideas y de pronto te viene la inspiración, decir, oye, pues puedo hacer esto y tal. Esas fotos muchas veces no salían a luz porque no tenían la calidad que yo quería llegar, porque hay muchos fracasos en el fotógrafo, yo no sé a vosotros, pero el fracaso en mí ha sido una constancia, ¿no? De muchísimas fotos que descartas, muchísimas ideas que descartas, ¿vale? O días que vas a un sitio concreto a hacer una foto concreta y por lo que sea, por el entorno, por la gente, porque está lleno de fotógrafos, lo que sea, que a mí la verdad nunca me ha estorbado un fotógrafo. En el sentido de que si no se podía hacer la foto, para mí era más importante sentirme acompañado. Yo llegaba a un martes santo, que era antiguamente la primera profesión que había, no existía aún la del lunes, y en el prendimiento. Para mí era un gozo, y ya ves, ahí ese día, era el primer día de la Semana Santa, a todos nos hervía la sangre, íbamos todos ahí a la plaza del ayuntamiento. Era un gozo poder cruzar la esquina y verte a toda la cantidad de fotógrafos. A mí nunca me ha estorbado, todo lo contrario, me ha dado muchísimo gozo sentirme acompañado por mis amigos. ¿Cuántas fotografías, por ejemplo, puedes hacer para alcanzar esa idea que tienes? ¿Tienes un número más o menos fijo? ¿Tienes 100 fotos, 200? Pues depende. Yo para las fotos de trono, o sea, si era por ejemplo una composición, a mí me gustaba llevarme la luz de forma artificial, por ejemplo a la parroquia de Asunción o a la Cuchara de los Santos, con los diferentes geles cinematográficos. Yo creaba la ambientación y me iba a la iglesia una tarde, en cuanto abrían, y entonces era como un sol a solo, es decir, como un tú a tú con el trono, en la intimidad, sin que se moviera, sin ruido. Me daba tiempo también a rezar. Creaba tu ambiente. Creaba yo mi ambiente, era como, no sé, era como una oración, la verdad, ¿vale? Era para mí una forma de rezar, sinceramente. Salva, Javi ha comentado el tema de iluminación, sus geles y más. ¿Tú cuando llegas a Semana Santa te buscas un elemento específico para hacer foto de Semana Santa, por ejemplo algún filtro, algún flash, algún objetivo, o sueles trabajar siempre con lo mismo? Flash no uso, soy anti-flash totalmente. Y objetivos, tengo tres objetivos con diferente rango focal y una luminosidad de 2,8, es lo que trabajo siempre. Y entonces el material que tengo, no hago, no me gusta, yo creo que no me gusta ir cargado con 500 objetivos, me gusta ir con un equipo, siempre llevo o dos objetivos y la cámara, o un objetivo y la cámara. Y la mochilita que es indispensable cuando estás con mucha gente a tu alrededor. Muchas veces veo compañeros que van con la cámara a pelo y se me ponen los pelos de punta, porque como bien ha dicho él, cuando llegas a un martesanto a la Plaza Mayor y te encuentras a tanta gente, salvo toda esa gente, cuando sale el nazareno, se marcha por la calle del CIC, todo el mundo en avalancha pierde un poco el sentido de amistad y compañerismo y se lanzan a salir fuera, a comprarse su torta de pan dormido o a acostarse o a buscar otro rincón para hacer fotografía. Entonces el hecho de no llevar una cámara protegida te puede llevar a un disgusto brutal. A mí incluso recuerdo que un año, concretamente en una noche de desprendimiento, estaba justo enfrente del ayuntamiento, en la casa esta que están ahí hundidas, que antiguamente era el ayuntamiento, y estaba intercambiando objetivos, que es uno de los grandes problemas que tenemos los fotógrafos que usamos, que usamos Reflex, el intercambio de objetivos, cuando usas rangos focales muy pequeños, que tienes que estar todo el rato, que se me va, que se me está, y cuando sale un nazareno rápido prendido no te da tiempo a hacer ese cambio. Por ese cambio se me cayó un objetivo al suelo y de eso que te quedas descompuesto, porque dices, como se me haya abierto el objetivo, pues me ha dado las semanas antes, pero en este caso no. Entonces en cuanto al material que uso, pues eso, el material muy básico, es fotografía, es mi cámara y mi objetivo, y punto. Alguna vez he intentado hacer algún experimento con disipadores y tal, pero en verdad al final no me ha gustado el resultado y he seguido yendo a pulso, sin trípode y sin nada, siga obteniendo fotografía, pues, todos los días de la procesión. Sigue así porque fotografía merece la vida. Gracias. Por ejemplo, Andrés Jesús, ¿por qué haces fotografía en Semana Santa, cuando es un tema tan complicado? Hacer fotografía en Semana Santa, primero porque te tiene que gustar la Semana Santa. ¿Es importante? Sí, porque también te encuentras personas que no les gusta la Semana Santa y simplemente van a ver el jolgorio. Pero si te gusta la Semana Santa, lo vives desde otro punto de vista, y vivirlo desde otro punto de vista, como bien decía Javi, pues, a mí también me pasa que unos tronos más, otros menos, te llegan dentro del alma y entonces tú lo que intentas captar en tu fotografía es esa sensación que tienes de intimidad con lo que estás viendo. Que sabiendo que es una imagen y no representa realmente la creencia que puede uno tener, sí es cierto que se intenta plasmar en la fotografía esa devoción, entrecomillado, que le tienes no a la imagen, sino a Dios. Eso es, básicamente. Luego ya están, buscar, pues, como decía el equipo, a ver cómo le saco el rendimiento, o a ver la luz, cómo la capto, o también coincido con Javier. He visto esto, voy a ver si lo supero, voy a ver desde otro punto de vista. Pero, básicamente, la fotografía de Semana Santa tiene que ser que te entre muy dentro de la Semana Santa, que te guste estar en los sitios de Semana Santa. Conforme, o en mi caso, yo conforme he ido haciéndome mayor, me lo voy tomando con más sosiego. Incluso dejé de presentarme a concurso, dejé de correr para un sitio, de comer rápido, para irme no sé dónde y tal. Pero sí es cierto que aún tengo el gusanillo y es rara la vez que en Semana Santa que no salgo con algún tipo de cámara fuera de casa. Eso es, te falta algo. Si sales en Semana Santa y no llevas la cámara, me pasan otros eventos también. Pero en Semana Santa yo tengo que llevar algo en la mano y normalmente es una cámara. Pero en tu caso, últimamente, perdón que me interrumpa, hemos visto como a la calle larga, has instalado un estudio, por decirlo así, para luego dejarnos a la gente que disfrutemos con tu timelapse. Sí, porque a mí me gusta la técnica timelapse. Yo incluso ahora veo mis primeros timelapse con los últimos y yo mismo me sorprendo y digo, ¡Joder! Esto sí es ir aprendiendo y saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Y luego todos sabemos que no se sabe todo, que siempre encuentras algo. Escuchaba a Salvador ahora decir, mis objetivos son 2.8, los míos son F4. Por otra historia, o sea, yo comprobé ciertas cosas que el F4 me daba, que no quiere decir que el 2.8 no sea bueno, pero para otro tipo de fotografía. A mí el F4 me va muy bien. Entonces he ido buscando que tuvieran en F4 algunos últimos de los objetivos que he comprado. Y aparte de tirar timelapse, que no quiero, sí tiro fotografía, José María, pero ya tiro si te veo a ti, si veo a otro amigo. Como conmigo, digámoslo, ¿no? Sí, sí. No me lo tomo ya con el afán de decir, pues voy a presentarme a un concurso, tengo que ver la luz, si me sale la fotografía me sale y si no, no me sale. Y también coincido con Javier en que cuando ves todo lo que has tirado, hay fotografías que dices tú, esto es una lástima, porque esto no era lo que yo quería. Yo lo que quería era otra cosa y lo que ha salido no es ni editable. ¿El F4 es F4 fijo, lo que usas? Sí. ¿Y tú 2.8 fijo? No. Variable, ¿no? Ah, bueno, pero que si parió el diafragma. O sea, si compras el objetivo ya, fijo, con la óptica fija, F4. No, no, no. Ah, vale. Vario, vario. Lo que pasa es que tengo de luz máxima F4. Ah, de luz máxima F4. La cuestión está en los tipos de fotografía que él realiza o que yo pueda realizar. Es decir, yo utilizo ese objetivo porque después de probar con F4, incluso con rangos superiores, claro, yo para la fotografía que realizo, que no solo es Semana Santa, sino como hemos comentado en la previa, realizo fotografías también de eventos musicales, de conciertos y tal, de una promotora con la que trabajo, evidentemente con esos EF no puedo trabajar porque en un escenario es técnicamente, pues no decir imposible, porque seguramente habrá algún maestro que lo pueda hacer, pero yo no consigo hacerlo. Entonces, claro, dependiendo de qué tipo de trabajo vayas a realizar al final, pues tendrás que coger y tener un material o tener otro. Efectivamente. Es por eso que el material que preguntaba José María tenemos que elegir en cada momento para qué va destinado. Lo que pasa es que sabéis que es un dineral. Es un dineral y es un proceso de equivocarte y de estar haciendo... Que, por cierto, cuando decías todo el tema este de hacer cuántas fotos hay que hacer, yo decía, digo, el maestro que seguramente tendrá una experiencia larguísima, habrá utilizado un carrete y estará diciendo el otro... Ostra, está haciendo 500 fotos, digo, cuando diga él... Porque sé que hay mucha gente de carrete todavía que dice, pero cómo puede decir una persona que ha realizado 500 fotos, puede realizar tal... Eso es una aberración. No, pero es que eso tiene su explicación, porque yo cuando utilizaba carrete, evidentemente era un dolor de estómago cuando salía y decías, tú, madre mía, esto no vale. Claro, claro. Yo tuve un fracaso en la boda de un amigo, a los que quería mucho a los dos, al matrimonio, y se me rompió la cámara. Y, joder, ¿y qué hacías en aquel momento? Porque hoy sí podemos llevar dos cámaras digitales que si te falla una, cógese la otra. A mí me han fallado, en Time Lab me han llegado a fallar, ¿no? Y decir, bueno, iría a agotarse las baterías, que lo hablábamos también en la previa. Pero hoy en día son más solventables. Incluso le tiras al ISO y... Bueno, pues después lo arreglas un poquito. Pero entonces es que no había nada. Y llega un momento, en mi caso, el bolsillo ya no daba para más. Y decía, bueno, pues hasta aquí he llegado. Sí, ahora, hoy en día veo fotógrafos que dicen, yo he sido, yo he sido... Pues yo en mi época de carrete, y me revelaba yo el blanco y negro y tal, que yo no recuerdo que ellos tiraran fotos, pero bueno. Eso es otra historia. No, no, me refiero... No, pero no porque... Quiero intentar explicar que el digital ha ayudado a que se popularice... La fotografía. Enormemente. Y te encuentras fotografías que valen un montón, con una cámara muy flojita, y cámaras de 4 y 5 mil euros, que es una pena cuando ves la fotografía. Y corregir en tiempo real los errores. Eso no tiene precio. Corregir en tiempo real. Haces la foto, ves el resultado al instante. Puedes corregir inmediatamente. Puedes corregir errores. Eso te ahorra también dinero. Sí, mucho. Para mí, cuando eran en pesetas y eran los carretes, para mí el momento de decir, me levanto, entregué hace un día o dos, por ejemplo en videofoto, mi carrete, voy a recogerlo. Para mí era una emoción tremenda. Pascual, dame el carrete y tal. Y muchas veces decir, madre mía, no vale, no me vale, me equivoco en esta, me... Y carreta entera, inmediatamente. O sea, acababa de pagarlo y decir, no vale ni una. Eso en digital no se puede... Me ha dado incluso vergüenza después de haber recogido la fotografía, porque yo el papel lo he visto en poco tiempo, o sea, yo me he dedicado a fotografía prácticamente ya en digital, pero sí he revelado alguna vez, por gusto y tal, y sí me ha dado vergüenza después abrir el sobre y ver lo que he sacado. Digo yo, madre mía, esto cuando lo hayan sacado por la máquina, qué vergüenza que me está dando, es horrible. Como vayan visto. Como vayan visto, esto es horrible. A mí me da mucha rabia las sub-exposiciones. Yo me decía, si no puede ser, si el fotómetro... Claro, el fotómetro, el fotómetro, si habías apuntado, como no te aguantaba la exposición, pues tú... No me acordaba de compensar, va, una castaña. Como hoy, gracias a Dios, la semana de CSA tiene un amplio marco de procesiones. Empezamos bien en Dolores, previamente tenemos traslados, y terminamos también con su lección. ¿Tenías algún día especial para hacer fotografía? Por ejemplo, la procesión de las ánimas me gusta hacerla por la iluminación, por el entorno, por la túnica. Me gusta, por ejemplo, la cortesía por el colorido. ¿Tenías alguna procesión especial para hacer fotografía? Y aquí cualquiera puede dar su opinión. ¿Tema complicado, por lo que veo? Yo tengo un día concreto, que es Vienes Santo por la noche, que es una procesión que yo creo que a cualquier cezano, como bien decía él, para hacer fotografía de la Semana Santa te tiene que gustar la Semana Santa de Cieza. Eso es, vamos, independientemente de la creencia religiosa que tenga o lo que sea, o sea, te puedes dedicar a lo que quieras, pero ya sabes que si te gusta la Semana Santa de Cieza y eres fotógrafo, es un gozo. Yo, es que además, yo cuando soy yo a la gente digo, es que me encanta la fotografía de la Semana Santa. Y dentro de la Semana Santa de Cieza a mí me encanta Vienes Santo por la noche y por la mañana, pero sobre todo por la noche me encanta. Pero tengo un grave problema con unas procesiones de aquí de Cieza, que es Jueves Santo, por la noche. O sea, no he sido capaz en los años que llevo haciendo que tampoco se puede ir mucho en el tiempo, porque yo fotografía de la Semana Santa de aquí en Cieza fue una cosa muy, fue algo muy espontáneo, que fue un día, digo, hago fotografía, digo, voy a hacer fotografía de la Semana Santa. Si a mí me ha gustado siempre la Semana Santa, y me puse y me gusta hacer fotografía. Pero no me puedo remetir a 15 años, te estoy hablando a lo mejor 7 años, 8 años, que empiezo a hacer fotografía de la Semana Santa. Pero de todos esos años jamás he sido capaz de hacer una fotografía que diga yo, ole, qué fotografía machuna me ha salido de Jueves Santo por la noche. Es que no lo consigo. Y muchas veces me voy a mi casa, veo salir, hago cuatro tomas, y me voy enrabietado a mi casa, porque no he sido capaz de sacar una fotografía. Esa noche es un reto para los fotografías, porque yo, como tú, que es una fotografía muy complicada fotografiar, y tanto tú como yo, sabemos que es muy complicado. Es horrible, y luego se dan factores que antes estaba comentando Roque, sobre también sobre la gente, sobre tal, y yo también eso estaba comentando, estaba comentando sobre la gente y tal, es que es una noche en la cual a mí técnicamente es complicada, pero aparte de poder sortear toda la gente que hay viviendo en la procesión sin querer faltar el respeto y sin querer romper lo que es lo que te sobreviene encima, que es todos los nazarenos con sus velas y tal, porque no me gusta romper lo que es la escena y tal. Y es que se dan una serie de circunstancias que a mí me genera una impotencia, que ya muchas veces lo he comentado con las personas que han acompañado y tal, y digo, ya no vengo más a hacer esta procesión, porque es que me supera. Te viene frustrado, ¿no? Sí, sí, a lo mejor vosotros habéis hecho otras veces y tal, y ya, os ha sido fotones, y yo cuando veo fotografías de, yo me acuerdo que hace dos años o así, hubo una fotografía de Salva García también, creo que fue cartel de la procesión, que era así en horizontal, o no sé si llegó a ser cartel o no, yo sé que vi una fotografía que estaba... antecedente hace tres años para anunciar el juez santo, que es el Cristo saliendo de la Basílica de Asunción. Es que no sé, yo he visto una fotografía de Salva García, que yo creo que está hecha desde la casa de la Banadería de Valentín, desde lo harto que se ve toda la plaza saliendo el Cristo y tal, y yo me quedé así y dije yo, joder, digo, este señor es un máquina. Evidentemente tiene su técnica, que sé cuál es, pero la técnica, digo, ha tenido esa genialidad de que yo no soy capaz de hacerlo, no soy capaz, los conocimientos, rodaje o lo que sea, no le digo que a mí yo no sé vosotros, pero a mí la que más trabajo me ha costado ha sido esa y la que más me gusta es Viene Santo por la Noche. ¿Y a ti, Jair, por ejemplo, qué procesión consideras que es mejor para el fotógrafo? Yo claramente, la fotografía de Semana Santa me ha gustado más la noche, por el ambiente, la atmósfera, que se respiraba. Viene Santo por la Noche, es una procesión muy larga, que te permitía recrearte, coger un trono en diferentes puntos. Luego nosotros, los fotógrafos, hemos tenido siempre mucho interés por los tronos nuevos, de nueva aparición, ahí iba y parecíamos guardaspartas de los tronos, donde iba el trono nuevo, ahí iban los fotógrafos. ¿Qué fotos le habíamos hecho a la coronación de espinas? Claro, muchísimo. Y como estáis comentando, Jueves Santo tenía el atractivo de la dificultad máxima cuando las cámaras no tenían esas ganancias de ISO que tienen ahora, es decir, ahora mismo ya los sensores de las cámaras y lo que verán nuestros ojos, pero ahora mismo vemos que tienen una gran calidad, no tienen tanto grano y pueden alcanzar unos ISO de 20 y tantos, 30.000, si los fuerzas, 60.000, claro, y luego ves la foto y dices, la verdad que tiene calidad, es decir, que ahora mismo, antes de los 800 te salía un grano así y ahora en 30.000 te sale un grano más pequeño que antes de los 800. Entonces, claro, eso ha democratizado mucho la posibilidad de hacer fotos en unas condiciones lumínicas bajo cero, digamos, ¿vale? De cero lúmenes luego a luego. Y claro, cuando te salía una foto buena de Jueves Santo o de Viernes Santo en alguna calle así oscurita y tal, pues la verdad que era un gozo. Yo fíjate, ahora mismo estoy logrando un cartel que fue tuyo de Cristo de la Agonía con el campanero de fondo. Sí. ¿Fue hecha en la procesión o fue un trabajo previo? Vamos a ver. Hay un primer plano del Cristo de la Agonía. Efectivamente. Vale. Esa foto se hizo, era una composición que era el Cristo de la Iglesia pero con iluminación que simulaba la noche. Lo vas a ver. La verdad que, pues otro churro más. Quedó bien. Es verdad. Quedó mejor de lo que yo sabía en ese entonces, ¿no? Los duendes de la informática a veces ayudan para malo, o sea, a veces desayudan y ahí me ayudaron, ¿no? Investigando y tal. Pero la foto del campanario, la foto del campanario por aquello de darle vuelta a la cabeza. Dice, voy a hacer una foto del campanario porque claro, para darle el realismo tiene que ser una foto donde no haya luz en la plaza. Entonces aproveché que, o sea, me fui de la procesión del silencio porque yo lo que iba buscando era una foto del campanario desde un punto de vista concreto pero que estuviera todo en oscuridad. Y eso fue lo que dio el realismo a la foto. Porque claro, en cualquier noche cualquiera del año todas las luces se mantienen encendidas. Solamente en esa noche se mantienen apagadas. Entonces me alejé de la procesión e hice la foto del campanario totalmente a oscura con trípode y con exposición larga. Y claro, luego quedó, la verdad que quedó bien. Quedó bonita. Siguiendo con los días. Yo la verdad es que tengo una perspectiva quizás muy diferente a la vuestra porque no tengo conocimientos tan técnicos de fotografía sino que lo que busco es intentar capturar aquellos momentos que a mí personalmente me puedan transmitir algo y a la vez aprender un poco más cada vez de fotografía. Además de que salgo los principales días de Semana Santa entonces para mí quizás aquellos días que salgo es importante sacar la cámara porque quiero recoger como si fuese una cajita aquel momento que cuando he ido dentro de la procesión pues más me ha marcado. Entonces es un poco compaginar lo que es salir y decir este momento aquí está muy a gusto en esta calle me gustaría tenerlo para recuerdo y sobre todo darle una perspectiva muy menos profesional porque ya digo no tengo tantos conocimientos pero sí más personal sino buscar una cosa en concreto un momento las caras de la gente que es muy importante muchas veces nos centramos en las imágenes cuando las imágenes siempre están igual y quizás centrarme más en lo que es el rostro de la gente del pueblo de cómo lo vive que quizás transmite mucho más. Entonces y al igual que ha dicho Salvador nunca he tenido la oportunidad de echar fotografía en Jueves Santos pero la verdad es que es un reto para cualquiera muy grande y como estabais diciendo Vienes Santos es una oportunidad por los pasos que salen y por la emoción y por el gentío que hay en las calles de Cieza. ¿Cómo compagina salir por ejemplo de ser mandales y hacer fotografía? Tú que sales en Cristo de la Bonilla pues también te gusta la fotografía. ¿Cómo haces para hacer fotografía y salir en procesiones? Pues por cariño siempre quiero echarle fotografía a mis pasos entonces pues siempre o antes de salir o después de salir cojo la cámara y luego además pues estar el resto de la semana que como estáis diciendo cada vez la Semana Santa parece que empieza antes ya no sabemos hasta dónde va a llegar esto hay que ponerle unos límites y quizás esos días previos también aprovecho. Hay un tema muy interesante no sé si vosotros lo compartís pero da mucho juego los preparativos de la Semana Santa en la fotografía porque ver imágenes atípicas de un traslado de tronos cuando la gente no lleva la túnica o no está el trono como debería y esos momentos la verdad es que lo disfruto también mucho con la cámara. Sí, por ejemplo lo que estabas hablando y me estaba viniendo a la cabeza una fotografía que realicé que tampoco era alguna gran fotografía y tal pero el momento en sí me llamó un montón la atención porque era el Cristo de las ánimas del discernimiento de Cristo de día pleno sol un viernes santo por la mañana que seguramente estaban preparando y era no, era domingo resurrección no sé era algo que no no pegaba aquí el Cristo o el santo por la mañana o el santo por la mañana algo que no me estaba no sé qué estaba yo haciendo por allí estaba en la cochera con los preparativos que tú dices que en verdad a mí me resultan súper gratificantes porque te da pie a ese momento de recogimiento que decía que decía compañero de estar con la imagen con el trono y tal y me gusta mucho también esos preparativos hacer esa fotografía en esos preparativos fuera de lo que es la procesión el circuito y tal y hice una fotografía al Cristo este a plena luz del día con una luz que me estaba quemando la foto a tope y un cielo súper azul y tal y me parecía una foto súper chula a nivel no técnico y tal pero sí a nivel personal y atípica y esas cosas a mí me enriquecen a nivel personal un montón porque estás viendo una situación curiosa y chocante que se escapa fuera de lo habitual del recorrido con la cámara o sacar un trono todavía recuerdo también una fotografía bueno una imagen una instantánea que también realicé hasta con el móvil que fue sacando el trono del Cristo de la Sangre todavía con las rosas puestas y sacaron el trono ahí estaban todos ahí pues lo típico que pasa cuando sacan los tronos después las procesiones que se quedan cuatro los más aferrados a la cofradilla porque todo el mundo se va y lo sacaban cuatro personas ahí con todo el esfuerzo del mundo porque ese trono con todo lo que pesa que lo saquen muy poca gente eso tiene que ser un infierno y lo sacaban ahí con ese paso y con esa alegría que luego se hacen los traslados y todas esas cosas y es una imagen que a mí me parece súper chocante y claro fuera totalmente de la rutina de una procesión así no Jesús muchos fotógrafos comienzan que viene santo por la mañana es el mejor momento para hacer fotografía por la iluminación el entorno y demás comparte esa opinión o estás con ellos en que la noche es mejor que la mañana en este caso decir que hay mejor luz es obvio porque está el sol incluso estando nublado es mejor luz pero evidentemente lo que se está dando hoy en día es que todo el mundo tira la fotografía en el mismo sitio con la atalaya detrás y eso no es posible porque entonces unos a otros se chafan tanto que la fotografía pierde interés y si estoy de acuerdo con ellos el juego que da la noche por mucho que queramos me gusta también viernes santo en la mañana pero yo soy de viernes santo en la noche y en contra de lo que se piensa no es la más larga la más larga es miércoles santo miércoles santo la noche es la más larga no se sabe muy bien ¿por qué? porque realmente sale más trono dos imágenes viernes santo en la noche se hace no tan pesada como últimamente nos está pasando que se hace muy lenta sale más trono en miércoles sí pero bueno pero que de todas formas lo que sí tiene viernes santo es que la recogida de diferentes tronos pues es muy acogedora tiene rincones con una luz que te embriaga yo últimamente no puedo hacerlo porque estoy en otro menester pero sí es cierto que me da vueltas al estomago cuando veo que pasa tal trono por tal punto que está todo apagado que solo quedan cuatro luces y luego el puñetero flash y digo puñetero porque te sale según como lo tires te pegan unos fogonazos que te salen sombras muy duras y también te estorbean las fotografías entonces también últimamente intento captar de hecho los timelapse no utilizo no utilizo flash para nada porque se intenta captar también el ambiente aunque hay tronos que es una pena porque no van suficientemente iluminados y otros que van más iluminados de la cuenta entonces la cámara se vuelve loca pero bueno básicamente y para resumir el bien de santo en la noche sería mi noche sin desmerecer las otras profesiones que todas tienen su riqueza bueno continuando un poco en el debate la semana santa de ciencia tiene un recorrido muy particular donde se pueden ver espacios de gran belleza plástica por ejemplo las ánimas tienen el balcón del muro la criatura de sangre de la salida viene santo para llegar al paseo y eso a los fotógrafos nos facilita mucho porque nosotros podemos tener nuestros rincones es decir pues mira en este lugar yo puedo hacer una buena fotografía porque el ambiente me lo favorece es posible que tengamos un día en el que tengamos un ISO muy bueno que tengamos unos parámetros buenos y nos salga una foto espectacular pero en ese mismo instante puede pasar por ejemplo una persona que se cruce por una fila un trono puede estar mal iluminado entonces vamos a hablar ahora un poco de los factores ambientales en la procesión que ya han salido por aquí algunos pero bueno vamos a entrar un poco más en este tema por ejemplo en muchos casos las farolas nos fastidian la fotografía porque hacemos una foto y aparece una farola muy iluminada que ya nos descompensa un poco ¿creéis por ejemplo Antonio Jesús que los tronos y el recorrido está bien iluminado? es una pregunta complicada porque cada trono tiene su particularidad pero ¿qué te parece a ti la iluminación en la Semana Santa? vamos a ver es que no solo en Semana Santa si echamos un vistazo a la iluminación del resto del año o lo que tenemos en la población pues es muy dispar luego si sumas la Semana Santa como decía hace un momento te encuentras tonos que llevan una luz ¿verdad? una luz muy exagerada y otros tronos que realmente lo que es el motivo principal que sería la escultura del paso no tiene apenas luz con lo cual te encuentras que no sabes cómo iluminar bueno si sabemos cómo iluminar o cómo nos salga con más luz la imagen pero entonces estropeamos el resto de la fotografía viceversa puede ser que pensemos todos en San Pedro por ejemplo es el ejemplo clarísimo de iluminación nefasta pero aparte porque es una pena porque San Pedro es fotogénico 100% luego hemos dado un paso en nuestra semana santa que hemos ganado en riqueza por un lado pero por otro hemos perdido la cercanía del trono me explico yo soy de los que me gusta verlo a pie de calle raramente me subo a balcón entonces habían tronos con los que tú pasabas y tú veías las imágenes incluso estando sentado hoy en día no hoy en día han hecho el trono tan sumamente alto que la imagen queda solamente para aquellos que estén en balcones o en sitio elevado por lo cual también es una pena desde el punto de vista desde espectador y desde el punto de vista fotográfico porque cuesta mucho más trabajo luego tenemos la otra vertiente de tronos que van tan iluminados tan iluminados que no sabes dónde medir luz para que la imagen te vuelva a salir en condiciones o tronos que le han pegado tal foco que los brillos son tantos que la imagen que después te ve plasma o tienes que estar retocándola por trocitos o eso no vale para nada entonces posiblemente las hermandades también en un momento determinado se darán cuenta de que tienen que ver también la iluminación bueno hay alguna hermandad que ya buscan personas que iluminen son pocas pero bueno siempre hay un principio pero que eso es bueno para nuestra semana santa porque son mejoras que se van haciendo para ellas entonces una de ellas posiblemente sea la la de la iluminación pero voy a seguir en lo que tú me comentabas ahora mismo de de que si la gente cruza o no a ver en todos sitios cruza la gente sean Cieza Barán Murcia donde quieras que vayas hay gente pero es que eso tú no lo puedes evitar tú le puedes decir a alguien oye espera que pase el trono y entre un cortejo y el que acaba de pasar pues lo más rápido posible primero porque son las propias hermandades que es una pena y eso en tertulias nazarenas de otros años ya ha salido son los propios túnicos de otras hermandades o tanto nazarenos como anderos los que no se cortan un pelo y cruzan entonces tú ya no le estás dando ejemplo a la gente que está viendo la protección con que no cruce con que con 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 cómo le vas a decir tú a una persona que está viendo el cortejo oye no cruces porque enseguida te dirá pero si ha cruzado el fulano el mengano nombrando las cofras 10 o sea eso yo creo que es de concienciación y de educación cívica que debemos de ir tomando todos y con respecto a los fotógrafos yo jamás me ha tenido nadie que decir aquí esto lo es porque he entrado y tirado la fotografía y me he ido jamás me he paseado por una fila y yo no he llevado nunca credencial porque no creo en ella ahora hablaremos de las credenciales tranquilamente pero a mí también que interrumpa Salva ha comentado el tema de las imágenes los tronos grandes ¿qué prefieres? ¿imágenes de detalle o de los planos generales a la hora de hacer fotos del fin de semana santa? se me ha ido ahora mismo de tal porque es que estaba pensando en una cosa en tanto de iluminación quiero retomar el tema y ahora seguimos con el tema y no quiero extenderme el gran problema de la iluminación de la semana santa de cieza no es otro que los cables que cruzan de un lado a otro de las calles eso es eso eso ya no es para Semana Santa eso a nivel urbanístico es horrible o sea yo me acuerdo que una vez le mandé una foto salió el tema tal y le mandé una foto a amigo Enrique Centeno y era una foto preciosísima del santo cristo y tal y se veía totalmente estropeada la fotografía por un cable que era como el puño de ancho que cruzaba de los lados eso es un casco antiguo en un casco antiguo queda horrible le da también su tal pero estéticamente queda horrible y en procesiones y de noche pues igual no tanto se puede maquillar un poco y tal luego con el pincelito del clon se quita y fuera pero a nivel de día te estropean fotografías pero de una manera pero vamos y luego también con el tema de iluminación lo de las farolas a veces lo que quizás pueda ser un enemigo puede ser alguna vez un aliado porque yo igual que los flash porque yo he aprovechado y he echado fotografías y me han salido relativamente bien aprovechando el flash que lanzan los compañeros ¿sabes? eso que lanza y de suerte te pilla el rebote justo cuando te has disparado y dices tú pues si más es la fotografía de lujo y con la farola igual muchas veces pero eso es viene de la conversación que hemos tenido antes sobre la preparación de la fotografía he llegado a fotografías de pasos que son súper oscuros que sabes que por la iluminación propia del trono es muy complicado ¿no? te tienes que forzar mucho aunque le suba la ISO a 32.000 o lo que quiera subirle pero la fotografía y busco la posición de llegar y decir bueno aquí hay una farola pues sé que aquí con la luz que le llega de forma indirecta de la farola pues igual puede ser una foto curiosa y sale o sea que muchas veces puedes trobarte la fotografía y otras veces no la verdad es que es muy interesante el tema de iluminación porque el tema de los flashes quizás lleguen a nuestros ojos fotografías que no expresan una no expresan realmente lo que ves en la procesión ¿no? entonces tienen mérito e intentar conseguir fotografías que como una pintura realista de un verdadero reflejo de lo que son nuestras procesiones nuestras imágenes y no que veamos en carteles o simplemente yo respeto los gustos de cada uno y las técnicas que utiliza pero llegan fotografías de imágenes que no parecen ni siquiera aquellas imágenes ¿no? es que en muchos casos el flash y creo que estoy de acuerdo conmigo altera la tonalidad de la imagen entonces una vez que ya disparamos con flash la imagen no es realmente lo que es porque el tono azul cambia la policonomía de la imagen ya pero ya José María yo creo que eso ya el tema de usarlo no usarlo ya eso es ya es algo más artístico es decir ya cada uno la interpretación que quiere hacer la fotografía una cosa es que tú vayas a hacer fotografía voy a hacer la fotografía el cristo este tal que quiero que sea así pero evidentemente luego está el gusto personal y el punto artístico o como quiera llamarlo que quiera leerle cada uno evidentemente a mí no me gusta pero porque no me gusta pero sabemos todos que existen fotógrafos aquí en Ciencias que lanzan flash abiertos siniestros y en plan dispara una foto y salen 500 o muchas cosas un día de jueves tanto por la noche llegas te pones a hacer fotografías y aquello parece el castillo de San Bartolomé ¿no? de tantas fotos tantos flash porque ya es el propio particular no el propio usuario de a pie el que está con el móvil y todo el mundo ahí ¿qué tal? y dices tú ostras pues esto va a llegar un día que va a estar iluminar la plaza con tantos flash ¿no? hay que solamente comentar el flash no es un enemigo o sea yo creo que el flash no es un enemigo si se sabe utilizar en el sentido de que los flashes si tú disparas un flash desnudo todos sabemos que los flashes están calibrados a 5500 grados Kelvin que es la luz del mediodía a las 12 más o menos ¿vale? una media las luces de las calles con las farolas de Dusteno y tal están pues 3000 3000 y pico 2000 y algo depende de la calle solamente igual que se hacen fotografías en el cine es decir existen pues eso geles cinematográficos que aguanten el calor del flash lo pones delante del flash y entonces tú estás adaptando la luz del flash que es fría ¿vale? lo estás adaptando a la luz ambiental claro si no se hace ese paso efectivamente el fondo sale con luz naranja y el trono sale blanco porque aparte también cometemos a veces el error de tener el balance blanco de la cámara en automático y a veces es bueno también adaptarlo a la calle concreta es decir es absurdo si te vas a la calle del C a hacer el miércoles santo fotografía tenerlo por ejemplo o sea que no vas a cambiar de tonalidad tenerlo en balance de blanco vamos a calibrarlo como se puede ver como hemos dicho antes el resultado final e inmediatamente de hacer la foto tú lo ves lo calibra a una temperatura de color que tú crees que es la que tú quieres para tu foto y luego adaptas el flash con diferentes geles es decir porque en los CTO que se llaman hay medio CTO CTO completo full CTO que se llama y te sale una foto que no parece que tenga flash y una vez me acuerdo que estaba Roque con nosotros te acuerdas que hicimos pruebas incluso de sacar el flash de la cámara como quiero decir que es de cajón como se hace en el cine es decir vamos a fotografiar la semana santa como si fuéramos fotógrafos en el cine donde preparamos la iluminación te acuerdas que sacábamos los paraguas con células fotoeléctricas por rondas de radio y tal y bueno los resultados fueron lo vas a aclaro desmerecen el sentido de tener ahí los paraguas hasta por media procesión parece que no es muy tal hicimos una pequeña prueba y luego simplemente por ejemplo voy a poner un ejemplo lo que habéis dicho el Santo Cristo el Santo Cristo tú lo ves tiene un foco hacia la cara que no ilumina abajo vale pero el ojo tiene mucha más latitud de exposición que la cámara la cámara es un aparato artificial y no tiene la flexibilidad que tiene el ojo entonces tú ves el Santo Cristo y lo ves estupendo pero le haces una foto y si quieres sacar la cámara o sea la cara con buena exposición ya sabes que te sale sube expuestos los pies ¿qué es lo que hay que hacer? pues esperar que vale el trono montar el trípode hacer dos fotos y luego montarla en Photoshop es que no hay otra o eso me refería con el tema de iluminación de los tronos que una imagen a lo mejor termina en una parte pero luego la otra está desiluminada pero que no siempre es culpa de los que iluminan los tronos a veces es culpa digamos de la biología es decir es que nuestro ojo lo ve bien y la cámara no lo ve bien la cámara tiene que elegir o si sacas la cara bien que normalmente donde van apuntando los focos si sacas la cámara la cara bien no puedes sacar los pies bien porque entender que también un trono que tenga una luz homogénea tampoco queda chulo y luego la dificultad en los tronos hay un proverbio que dice ama lo inevitable es decir a veces es inevitable que los tronos no estén totalmente pero es un reto es un reto para el fotógrafo yo lo único que veo ahora que están en todas las ciudades cambiando las luces por luces LED que el error que no tiene que cometer nunca el ayuntamiento sería cambiar sobre todo en el casco antiguo las farolas si las cambia si las va cambiando gradualmente por otros otros LED que vayan saliendo y tal que siempre respete la temperatura de color ¿vale? es decir que sea cálida porque es lo que le da la atmósfera porque en otros sitios estoy viendo que la están cambiando con una luz que parece de día claro eso ya es horroroso o sea a mi eso me horroriza lo que pasa es que ahí entra ya el tema de iluminar correctamente lo que es la ciudad entonces quizás sería un concepto aquí no creo que si se da ese caso si se da ese caso en el casco antiguo iba a perder ya no solo el casco antiguo sino en la semana se han ido a perder un grado importantísimo de ambiente y de atmósfera como lo digo claro y lo que has dicho tú yo en Lorquí le hice un trabajo a ellos hace años porque querían declarar de interés turístico la coronación un acto que ellos tienen ahí en Lorquí y una de las cosas que le dije es lo que tú comentas es decir lo que le mostré lo reunía todo esto le mostré en un powerpoint lo que es la foto sin cable porque tenían todo el escenario donde donde el acto se llevaba a cabo tipo prendimiento arrebatado de cable toda la plaza de la iglesia de Lorquí entonces le decía mira os gusta esta foto pues en realidad no es así es así y entonces se horrorizaba y pues eso es lo que tenéis vamos a quitar los cables vamos tal y me consta que hicieron algo así volviendo un poco a la pregunta que he hecho antes tronos tronos generales o detalles ¿qué buscas en Semana Santa? a ver yo cuando hice mi incursión en la Semana Santa pues todos los que conocisteis las fotografías que consiguieron galardón ese año pues fueron primeros planos y en principio los primeros planos los utilicé y los sigo utilizando porque conseguía transmitir un punto de vista del paso que es muy difícil conseguir ¿por qué? porque como bien ha dicho el maestro si es maestro maestro es maestro si que es las cosas como sean asume las cosas y ya está las cosas como sean como bien ha dicho él pues cada vez los tronos son cada vez más altos y cada vez la imagen es más difícil de ver en su totalidad entonces claro un primer plano te permite conseguir ver por ejemplo la imagen de la soledad en una cercanía que en su trono es imposible de tener eso te da una posibilidad de acercarte más y de mezclarte más con esa imagen por ejemplo Cristóbal Perdón también hizo una fotografía también que apareció y no sé muchas más fotografías que realizadas en primeros planos pero es sobre todo eso por conseguir esa cercanía de la imagen que se encuentra a esa distancia y poder ver unos detalles que tú no ves en la procesión porque el trono de las curvas pasa por delante tuyo porque está a una altura muy elevada entonces claro no te permite ver ese detalle entonces por un lado me gusta esa fotografía de detalle pero por otro lado también me gusta que se vea el ambiente como bien ha dicho Roque pues existe una serie de elementos externos a lo que es el paso en sí que también son bonitos un niño cogiendo un caramelo además Roque ha hecho una fotografía preciosa en ese estilo ha hecho una fotografía preciosa porque eso te dan una imagen de la semana santa que se aleja pero enormemente de lo que son los estereotipos una foto de Javier Morote que presentó para el santo cristo un niño mirando a santo cristo con el reflejo de la cruz en la puerta eso es una genialidad a ese tipo de fotografía de a las que me refiero que tanto Javier Morote como Roque dominan muy bien esa fotografía de él va a pasar a la historia de la fotografía de la semana santa eso lo tengo clarísimo porque es la fotografía esa fotografía la acaba de mencionar y me ha venido de la cabeza y no sabía que era suya tú fíjate no sabía que era suya pero me ha venido de la cabeza porque es una fotaza el niño tiene una fuerza que verdaderamente transmite y es una cosa porque está el crío así con la mano así no sé es un churro como veréis todos son churros de Javier Morote es verdad es una foto muy natural y eso es lo difícil y verdaderamente de castar quien diga lo contrariamente cualquiera de nosotros que diga no, no he tirado esta foto que la he medido y tal y ya ha salido no, no, no tenemos un porcentaje tenemos ese porcentaje del churro que decimos joder lo que me ha salido aquí y eso es así por muy técnico que sea sí, sí, sí nada por mucho que quieras darle vueltas a la técnica hay veces como bien decías tú también que el compañero te ha tirado el flash ha rebotado no sé dónde y dices tú joder qué foto ha salido yo soy lo extraño en el cartel de Semana Santa si no me equivoco hay una iluminación de un flash externo que se puede ver muy bien lo que estás comentando un compañero tiene un flash y tú lo pidas en la imagen y te da un efecto fantástico sí, sí, sí y eso siempre contamos con ello por ejemplo André Josur ya que sí estás hablando tú ¿un punto fijo para hacer fotografía o mover tarros del recurso profesional? hay un montón pero un montón o sea desde la salida a mí me gustan mucho las calles estrechas el Cid la calle larga Buitrago en Buitrago ya lo he contado varias ocasiones hay un punto que hace miras a la izquierda miras a la derecha ves tronos viniendo o tronos yéndose que es aproximadamente el portaco tenía en frente por donde vivía el médico Felipe José González pues por esa zona por donde está la casa del pueblo del PSOE bueno pues por esa zona tú si miras hacia abajo ves desde que empieza la calle larga cómo empiezan a venir tronos y si miras hacia la izquierda ves cómo se van yendo por la esquina al convento ahora planta allí una tienda de campaña porque siempre está lleno de gente fue un bienesanto pero me vi sobrepasado con la situación me vi sobrepasado gente que te empuja tal no puedes apoyar tal y la calle larga también me gusta bueno de hecho sabéis que pongo allí mi historia bueno pues al finalizar la calle larga en frente de la cañeta también que ahora hay un establecimiento de un colmado pues desde ahí también se ve el principio y es muy buen sitio desde ahí intentado alguna vez tirar la noche del silencio la procesión del silencio me niego a tirar porque es que no me sale nada eso es un momento que tenemos todos jugando con el ISO con flash sin flash no logro tirar una fotografía buena del silencio entonces bueno pues yo veo algunas que me dan mucha envidia la envidia nos sana por mucho que lo digamos y hay quien ha conseguido fotografías maravillosas de la noche de la procesión del silencio entonces hasta ahí o sea pero que no hay las claras pues también es un punto bonito la calle cadenas que este año creo que ya que desaparece también es un pero por qué pues porque son muy estrechas las calles ayudan mucho a crear un ambiente y eso ayuda que después la fotografía tenga una fuerza muy buena ¿estás de acuerdo con que las claras hacen buen lado para hacer fotografía? ahora ya no por los focos que le han clavado a ver pues hay un truco que ya comentaremos después sobre el tema de los focos que hay que aprovecharse de todo y se puede aprovechar los focos esos también en algunas situaciones y tal lo que pasa el tema de la foto a ver no sé si vamos a tratar el tema de la cantidad de gente que ahora está haciendo fotografía o no está haciendo fotografía o nada no sé si lo vamos a tratar digamos que por encima vamos a tratarlo por encima pero si es cierto que uno de los problemas de esos puntos estratégicos que están comentando es la cantidad de gente que está realizando fotografía en el mismo sitio mencionabas antes el paseo con la atalaya que yo personalmente al año pasado fue la primera vez porque digo yo pues lo hace todo el mundo pues yo también quiero tener mi fotografía de X con la atalaya detrás pero en verdad yo no presenté ni he publicado fotografías de ningún tipo relacionadas con la atalaya detrás porque él es lo más típico que puede haber en la semana de la de Cieza entonces ¿qué pasa? que llega un momento que las claras se convierte en aquello que hay 10 personas haciendo fotografías en las claras luego ves fotografías de la gente y todas salen en las claras en la salida pues evidentemente en la iglesia pues hay un montón de gente haciendo fotografías de ahí entonces claro es pillar tu rinconcito y tal pues hay los hay porque es complejo es complejo es que pillar tu sitio y no moverte claro yo por ejemplo la fotografía esta que hice que fue cartel hace el año pasado que fue que salía salía la ermita de San Martolomé la realicé por motivos sentimentales porque yo ahí en ese punto donde había hecho la fotografía fue donde yo había visto toda la vida la semana santa ahí ponía mi madre la sillita allí y ahí había visto y dije voy a hacer aquí fotografías para tener yo mi sitio donde hacía ya fotografías y quedo ahí pues ahí no había nadie me parecía un rincón curioso que daba esa luz azul que hay ahí y tal una foto diferente pero sí es cierto que hay muchos puntos en los cuales la gente pues estaba rotada de fotógrafos y entonces pues son un sitio bonito y claro todo el mundo quiere tener sus fotos bonitas entonces hay muchos sitios pero cada vez es un poco más complicado tener esa exclusividad de sacar una foto única porque mucha gente hace fotografía ahora que estás hablando de la cantidad de gente que hace fotografía ¿qué opinión os merece la cantidad de acreditaciones que actualmente da la Junta de Mandales? ¿le veis funcionalidad? ¿no le veis funcionalidad? ¿qué opináis al respecto de eso? yo ejemplo Roque yo personalmente creo que el tema de las acreditaciones es un tema más de educación ¿no? de educación tanto personal de los fotógrafos como de la gente que va dentro de la procesión con las propias cofradías entonces es un tema que tenemos que cuidar todos dando ejemplos y trabajando con respeto hay mucha gente que no lleva ninguna acreditación entra de forma sigilosa echa la foto no molesta a nadie y no pasa nada y nadie lo ve nadie se da cuenta y no molesta pero si hay veces que yo personalmente he sido pequeño he empezado a hacer las fotos desde muy pequeño y sé que yo he molestado mucho porque era un crío y he actuado quizás desde la ignorancia ¿no? pero no hay que mirar tanto si llamo acreditación o no sino cómo trabajamos cómo trabaja cada uno yo sé que cada uno tiene vuestra forma de trabajar trabajáis en vuestro sitio y tal y sé que que sois muy discretos para eso ¿no? entonces creo que es un tema que se debe trabajar desde la gente que va a las cofradías que va dentro de la Junta de Hermandades de dejar claro que la acreditación no es un pase libre para una zona para una zona quizás si se quiere acreditar a los medios de comunicación se podría crear una zona como en eventos deportivos solamente para el que quiera ir a echar fotografías para un medio de comunicación me explico si vas a una zona deportiva porque tienes un palco en lo alto encima un montacarga o en un balcón de una familia cercana a la Junta de Hermandades donde puedan estar libremente para echar fotografías para la prensa obviamente los fotógrafos como nosotros que buscamos en nuestro momento para nosotros eso es algo innecesario no necesitamos eso pero quizás es una solución que se podría plantear para esta molestia continua recogiendo un poco lo que ha comentado Roque a mí es un tema que siempre me ha preocupado el tema de las acreditaciones porque al final creo que es una oportunidad perdida las acreditaciones por sí solas no tiene mucho sentido y lo digo porque yo creo que eso tiene que estar integrado en un proyecto mucho más ambicioso mucho más integral que es el proyecto de hacer una labor yo sé que se está haciendo una labor con los jóvenes cofrades etcétera etcétera estamos viendo que decía el filósofo el hombre es un lobo para el hombre estamos viendo que la juventud se le está ofreciendo una sociedad utilitarista materialista con unos valores de desarraigo una antropología totalmente inadecuada y estamos viendo por contra que hay mucha gente muchos jóvenes porque lo digital ha democratizado mucho de económicamente la fotografía muchos jóvenes que tienen ilusión que se acercan a la semana santa como yo me acerqué cuando aún tenía pelo vale y veo que hay que coger a esos jóvenes formarlos yo en su día hablé con gente de la junta hace ya años y les propuse que a coste cero por mi parte gratuitamente totalmente yo me encargar yo u otro fotógrafo decir que no me importa coger a todos estos jóvenes darle un curso de fotografía porque aparte se estaba viendo que en el concurso de fotografía pues eso faltaba a veces chispa y que los jóvenes no se estaban reciclando oye vamos a aprovecharlo vamos a valorar en los jóvenes ese esfuerzo vamos a darle un hobby alternativo a la discoteca a los bares a la droga al alcohol a todo lo que hay vale y vamos a pues eso a cultivar un poco que haya una generación de jóvenes que hagan buenas fotografías de Semana Santa que estén implicados y de ahí pasar a la fe en mi opinión a este tema vamos a verlo ahora para fe yo creo que la generación existe y son estos dos señores claro claro pero estos ya son mayores bueno ya son jóvenes ya no tenemos pelo estos ya son mayores pero hay gente por debajo que habría que no sé entonces acreditación sí pero también no solo eso acreditación te doy la acreditación y ya está yo creo que tiene que ser más integral es mi opinión bueno como hemos visto Javi ha tocado el tema de la fe en la Semana Santa yo pienso que la fotografía de Semana Santa tiene que transmitir algo que transmitir unos sentimientos una lloranza por ejemplo ¿qué opinión merece? eso es mi opinión es decir ¿creéis que la fotografía de Semana Santa tiene que transmitir algo? ¿o puedes hacer una fotografía como haces por ejemplo la floración de un río? a ver yo creo que cualquier obra artística tiene que transmitir si no no es nada pero en Semana Santa quizás más igual que cualquier otra obra es decir tú cuando haces una fotografía de una virgen de una piedad totalmente desconsolada y rota tiene que transmitir el artista original recordemos que estamos haciendo fotografías de obras de arte nosotros aquí no sé simplemente bueno mi opinión es esa que a nivel personal yo simplemente trato de transmitir algo que un señor ya hizo en su momento y darle quizás otro punto de vista pero estamos plasmando algo que ya es arte de por sí entonces es muy difícil que tú cuando hagas una fotografía no vayas a transmitir algo porque ya esa obra en sí está transmitiendo algo no estás haciéndole fotos a una piedra no entonces evidentemente yo creo que y vuelvo a repetir independientemente de la fe la obra en sí tiene que transmitir y evidentemente si eres católico y crees en lo que estás viendo evidentemente no tiene su trasfondo espiritual que te tiene pero aunque no creas en nada esa imagen de una piedad desconsolada de un Cristo moribundo de no sé una cama de Cristo te tiene que transmitir a la fuerza yo como anteriormente comentaba si sientes en la fotografía intentará captar eso pero no por ello el fotógrafo tiene que tener fe en lo que está viendo al principio comentaba que te tiene que gustar la Semana Santa para crear una buena fotografía de Semana Santa pero no por ello el fotógrafo tiene que ser o creer en lo que está viendo ¿estás de acuerdo con él Javi? sí se puede hacer una buena foto sin fe como ha dicho él al final el escultor ha plasmado una imagen que nosotros intentamos representarla de la mejor manera posible no es imprescindible tener fe es decir Jesucristo se juntaba con mucha gente que no tenía fe y no por ello lo despreciaba sino todo lo contrario perfectamente claro que sí eso faltaba lo que sí yo por lo menos en mi opinión creo que el fotógrafo que bueno que quiere vivir en coherencia una vida cristiana le ayuda es decir el objetivo también al final la fotografía es comunicación y la fotografía es filosofía de la luz es decir quieres transmitir algún pensamiento mi objetivo en los últimos años era de devoción de hecho hay una cosa que no se sabe pero yo antes de presentar fotos al concurso yo iba a mi parroquia y el sacerdote bendecía las fotos porque eran para mí un instrumento de Dios para que la gente al verla pudiera acordarse de aquel que dio la vida por todos al final el objetivo era evangelizar la foto como instrumento la imagen como instrumento igual que la semana santa la semana santa es la imagen la iconografía al servicio de la fe y si se pierde eso se queda en un desfile de carnaval no lo olvidemos vale simplemente yo creo que ha surgido una conversación interesante porque muchas veces que los fotógrafos nos ponemos a hablar del tema de fotografía muchas veces desde pasada y nunca tenemos la oportunidad de mostrar enseñar nuestras fotos y verdaderamente entrar en profundidad y hoy quizás estamos entrando un poco más en la filosofía que cada uno tenemos y que cuando tú ves una foto de cualquiera de nosotros y la ves y la persona que la ha echado delante te dice algo pero sí que es verdad que cuando tienes al autor delante yo lo he visto mucho contigo Javi cuando hemos hecho fotos ahora estoy viendo contigo que cada persona tiene su filosofía y pretende transmitir algo y eso quizás es lo importante lo que hace que un fotógrafo llegue a decir o a transmitir algo a otra persona su objetivo personal que entre nosotros creo que es muy diverso el objetivo que pretendemos con nuestra fotografía pero eso sí hace que una fotografía sea más profunda que otra de una persona que simplemente sale a echar la fotografía por echar el rato porque gusta la fotografía porque tiene un objetivo muy claro tiene muy claro lo que para él es esa foto y por qué echa esa foto y por qué quiere presentar esa foto y es una lástima porque es necesaria a veces más tertulias de este tipo o que un autor pueda mostrar su obra para verdaderamente profundizar en la imagen y darte cuenta de ciertos detalles ¿no? de por qué esto en qué momento eché esta foto por qué me gusta estar esta foto o la eché porque me recordaba a tal persona que murió tal y la verdad que es una lástima que a veces los detalles los metadatos que van con la fotografía se nos escapa ha sido muy muy técnico bueno para terminar voy a pedir algo quizás complicado quiero que me defináis la fotografía procesional en una palabra por ejemplo empiezas tú en una palabra quiero que me definas todo lo que envuelva para ti la fotografía en Semana Santa me ha venido a la cabeza así esto es una me ha venido a la cabeza el tópico que es la Semana Santa que es pasión pasión desde el punto de vista de la representación en sí y pasión de las personas que año tras año ya sea debajo del trono ya sea en un banco sentado comiéndose unas pipas mientras que tal o bien toda la junta y todo el mundo que es lo que tiene hacia la Semana Santa que es pasión Javi para mí la centralidad de todo lo que envuelve a la Semana Santa incluida la fotografía es la evangelización es decir lo que está muerto tiene una esperanza que es Jesucristo que ha dado la vida por nosotros y que eso te lleva a la felicidad y a la salvación para mí si se pierde esa óptica pues se queda sin sustancia lo que es la Semana Santa genial ¿lo qué? pues se podría decir pues mire de palabras una, una quizás diría luz con un doble sentido la luz el juego de luces y sombras que vemos continuamente en las calles y la luz de la resurrección que es el mensaje final como dice Javier de la evangelización de la evangelización de las procesiones en las calles siempre tener presente la luz que es señal de vida y que cumpla en su objetivo o la otra vertiente de que es un juego de luces de sombras de la mañana de la noche del bien y del mal que representan nuestras procesiones para finalizar difícil me lo pones bien es que estoy de acuerdo con ello pero vamos a decir que es el arte que está en la calle representando una iconografía cristiana bueno como verán el tema de fotografía profesional es muy amplio podemos estar hablando aquí horas y horas y horas pero no es posible así que yo quiero dar las gracias por haber venido a acompañarme en este bonito tema como es la fotografía un tema que nos hemos disfrutado muchísimo en Semana Santa unos con Time Labs otros con la fe la iluminación y Roque desde su punto de vista particular gracias por venir salva Javi Roque y Andrés Jesús y muchas gracias a ustedes por dedicarnos un tiempo de su vida gracias gracias